Tenemos el equipo 2 y nosotros nos vamos a presentar sobre el libro La Gastronomía Prehispánica en México. Bueno, nuestro equipo está conformado por Martínez, Martínez, Daniela, Martínez, Valdez, Jimena, Catalina, presenta y Silva, Jennifer, Brillez, Plaza Castro, Abigail y su servidora, Yanis Moro, María Bolsena. Para comenzar, nuestro índice está dividido de la siguiente manera. Primero comenzaremos hablándoles un poco sobre la cocina prehispánica, que es un símbolo de identidad. Posteriormente, sobre la gastronomía, lo social, cultural y social de México. También sobre la cocina de la arqueología y los testimonios que hay en este libro. Y también se hablará sobre una selección de piezas que fueron seleccionadas para esta presentación. Comenzamos con alimentos representativos. Bueno, es bien sabido que en la cocina mesoamericana, la base de la gastronomía mexicana se sustenta de esta cocina mesoamericana. Y de los alimentos muy importantes que existen aquí, es el maíz, el cual es un alimento venerado y la base de la dieta de muchas culturas. También, por ejemplo, tenemos los insectos, los animales y los tráceos de diversos tipos. Y se dieron diferentes preparaciones, por ejemplo, las calcali, que aún seguimos consumiendo hoy en día. En este caso, se trae las tortillas. Y también, por ejemplo, tamales, atole, pozoles, sopes, placoyos. Una gran variedad de alimentos que, pues, aún en la actualidad seguimos consumiendo. La principal importancia de estos alimentos es que son fuentes de sustento para los pueblos mesoamericanos. Y es un elemento central de la cultura y base de nuestra identidad. También es base de la gastronomía mexicana actual. Bueno, después tenemos los tipos de maíz. Actualmente se desconoce que existen 22 ratos de maíz mexicano. Son muchas que nada más les voy a mostrar. Algunas conocidas, que es el olotillo, el tamalesito, el arenoso de ocho, el levantador, el chapalote, el olotón, el chalqueño, el bolita, el mixteco y el conejo. Estos son algunos de los tipos de maíz. También tenemos el complejo mexicano de maíz piramidal. Estos, por ejemplo, el serrano calicense, los olotos occidentales y el mixteco. También tenemos el complejo mexicano de mazorca es flecha. Que también se vuelve a repetir el tipo conejo, el chantino, el maizón, el zapalote, el chico, el bolita y el tablantillo. Ya sean sus variaciones, negro, ahumado, blanco o perla. Y también tenemos el proceso de necetamalización. Que bueno, este es un proceso ancestral que fue desarrollado por los pueblos americanos para transformar el maíz en un alimento más nutritivo y digestible para todos. Estos granos de maíz se van a cocinar en agua con caldo durante aproximadamente 15 o 45 minutos. Y posteriormente pues se empujan y se vuelven para obtener la masa necetamalizada. Bueno, a continuación voy a hablar sobre lo que es el frijol, que pues bien se sabe que es una legumbre. Esta es originaria de América y fue cultivada desde hace más de 5.000 años. En Nahual se le conoce como etl y fue uno de los alimentos básicos de los pueblos prehispánicos. De este existen más de 70 variedades de frijol en México. Cada una tiene características únicas. Este se puede consumir fresco, que es el ejote o seco y se prepara de diversas maneras, como lo son los frijoles de la olla, refritos, dulces, entre otros. Para la preparación de los frijoles se ponen a cocinar en una olla de barro con agua y sin sal para que se ablanden. Se agrega al gusto cebolla y epazote y una vez cocido se pueden guisar de diferentes maneras, por ejemplo los frijoles de la olla o los frijoles refritos. De las variedades de frijol, como ya mencioné, hay más de 70 variedades diferentes, las cuales reciben su nombre en función de su coloración o del lugar en donde se producen. Algunos de estos pueden ser los vallos, los pintos, amarillos, negros, moteados, moros y los blancos. También les voy a hablar sobre lo que es el chile, que este es un esencial ingrediente en la cocina mexicana con una historia que se remonta a la época prehispánica. El nombre igual proviene del náhuatl, que puede ser chili o chili y se aplica en diversas variedades de la planta capsicum. Este fruto tiene forma y tamaño variables y aporta un sabor picante característico de la gastronomía mexicana. Las propiedades del chile son altas en vitamina C, incluso más que el limón, la naranja o la toronja. También tienen vitamina A que supera más a las zanahorias y también contienen lo que es la vitamina E y B, así como también minerales. Los usos del chile en la época prehispánica vienen siendo los aztecas, que empleaban en su dieta diaria como tributo y para fines medicinales. También se utilizaba como estimulante del apetito para curar la gripe y eliminar toxinas. Algunos de los usos culinarios del chile es que se utiliza fresco, seco o molido en una gran variedad de platillos como moles, salsas, adobos y frijoles. Algunos de estos vienen siendo el chile de árbol, habanero, jalapeño, chico y el cuaresmeño. O los secos como lo son el ancho, el chipotle, guajillo y morita. Bueno, dentro de nuestra selección de piezas vamos a empezar hablando sobre el molcajete tripoide. Este fue hecho en formas tradicionales y se le asocia con el machacamiento de vegetales para poder crear salsas o aderezar algunos platillos mesoamericanos. Esta pieza se fue encontrada en la cuenca de México y pertenece al periodo postclásico tardío. También tenemos la olla de barro. Bueno, esta los artesanos mesoamericanos la dieron a la tarea de darle diferentes formas, como el ejemplar que se está mostrando aquí. Y bueno, esta fue encontrada en el alticlano central y pertenece a la época del clásico. Vaso tripoide. Son alargados soportes cuya característica es principal la superficie pulida. En origen se encontró en occidente de México. En el preclásico tardío 400 a.C. y 200 d.C. Molcajete tripoide. Fueron formas que tradicionalmente se asociaron al machacamiento de vegetales. En origen fue encontrada en Cuenca de México. En la época del postclásico tardío 1200-1521 d.C. Listo. Jarra globular. Asa lateral y vertedera. Está elaborada en el tipo cerámico negro con rojo. La decoración es geométrica, destacando las elaboradas grecas o espirales. Es evidente que esta pieza se utilizó para contener líquidos. Se originó en la Cuenca de México en la época postclásico tardío. Jarra de base plana. Asa largo cuello de paredes rectas y su consabida vertedera se encuentra elaborada en barro color anaranjado. Con la superficie alisada y huellas de cocción diferencial en las mesas prehispánicas debió tener un papel preponderante para apaciguar la sed. Se originó en el altiplano central en la época postclásico tardío. A continuación viene el cucharón de barro que este era para servir los alimentos prehispánicos, muchos de los cuales eran elaborados a base de caldos. Era necesario utilizar un cucharón como el ejemplar de aquí. Y este está elaborado en barro color café claro. Se originó en el altiplano central en la época del clásico tardío. El patojo de barro, este es un utensilio utilizado en la cocina prehispánica. Dio como resultado las vasijas para servir alimentos calientes, como este patojo elaborado con pasta café y acabado rugoso. Es de origen mixteca en la época del clásico. Yo les voy a hablar sobre el amaranto. El valor nutricional del amaranto. El amaranto proviene de la familia amarantacea del género amarantus y en México se cultiva más el amaranto hipocondriacos y su nombre científico es el amarantus. Este tipo de árbol puede crecer entre 50 centímetros y 3 metros. Su color suele ser brillante con espigas y flores púrpuras, naranjas, rojas y doradas. Contiene aminoácidos como la lisina y este aminoácido es el más escaso en cereales. El amaranto en la época prehispánica era conocido como huautli para los aztecas y xhtés para los mayas. La producción del grano tuvo su apogeo durante los periodos maya y azteca. Y cuando llegan los españoles, prohíben tanto su cultivo como su consumo ya que lo consideraban pagano. Esto fue una estrategia militar para mantener débil a la población ya que los guerreros solían consumir este cereal. Aproximadamente producían entre 15.000 a 20.000 toneladas al año y estos lo iban adquiriendo ya que lo cobraban a los pueblos sometidos. El amaranto en los rituales se preparaba como una harina con miel de maguey y tomaba forma de una masa llamada suali. Con esta elaboraban imágenes y figuras y eran deidades utilizadas en cultos. Algunas fuentes mencionan que esta masa contenía ya sea sangre de niños o adultos que eran sacrificados. Este alimento puede elaborarse ya sea de atole, tamales, pinole, tortillas, verdura y cereal. Ahora les voy a hablar del cacao. El árbol del cacao se llama teobroma y en español significa alimento de los dioses. Los mayas conocían al cacao como cacao y los aztecas como cahuatl. Este fue descubierto y cultivado en el sureste de Mesoamérica por los olmecas y jugó un papel importante para los mayas. Fue utilizado como moneda y en la colonización como pieza comercial. Para la medicina se utilizaba para los dolores abdominales, la buena digestión y en casos de envenenamiento. El chocolate en la época prehispánica se solía beber en una jícara de chocolate y esta era una bebida que solía estar espumosa. Se preparaba tostando las semillas de cacao en el comal. Luego de estos las molían en el metate y debajo del metate ponían brazos para que la pasta no se hiciera corrosa. Esta masa o pasta se deshacía en agua fría, se endulzaba y se le añadían hierbas aromáticas. Para los mayas les gustaba tomar esta bebida caliente y la mezclaban ya sea con chile o vainilla. Los mexicas lo que hicieron fue diversificar los sabores del chocolate y agregaban como condimentos el chile, las flores de vainilla o el huiz tecoli. Los bebidas solamente se podían consumir ya sea por los nobles o los distinguidos y el resto de la población debía de tener un permiso para poder consumirlos. En los codices que dejaron nuestros antepasados mencionan la alimentación a base de insectos. Un ejemplo de ellos es que al dios del fuego, Chitecutli, le ofrecían tamales llamados guaguaquiltamali acompañados de acoltili, acociles e insectos lacustres en forma de camaroncillo. Algunos insectos que se consumían en la época prehispánica eran por ejemplo el escahuahuitli que eran huevecillos de mosca, los escamoles que eran huevos de hormiga, las chikatanas que eran hormigas, el axakatlat que eran chinches acuáticas que se comían sus huevillos y solían decir que sabían a caviar. Los agüehuetles, la chinche chamue que servía de condimento, la hormiga melera en la cual se chupaba el abdomen para extraerle una especie de miel, los chapulines, los meoculio gusanos blancos que se criaban en el maguey, los teoculi que eran color rojo, los chilamules gusanos de tierra, los jumiles que eran insectos pequeños que se condimentaban con salidón, los acociles y los axayacat que eran moscos. Ahora les voy a hablar del nopal. El nopal es de la familia cactácea, significa cosa aplastada y este tipo de alimento abunda en el territorio mexicano, tanto en el centro como en el norte del país. El valor nutrimental que suele aportar es calcio, hierro, vitamina A, vitamina B y fibra. Y dentro de este nopal se puede obtener la tuna y hay diferentes tipos de tuna, ya sea blanca, amarilla, roja, negra o rústica o silvestre. En la época prehispánica criaban cochinillas en el nopal para después producir un colorante y con este teñir las telas. Los tipos de preparaciones, el primer tipo de preparación era quitarle las espinas, rayarlos y asarlos en el comal. Y el segundo tipo de preparación era cortarlos en cuadros, cocerlos en agua con tequesquite y ceniza sentada. Y luego se enjuagan con agua fría y caliente para cortarles la baba. Y se pueden preparar ya sean ensaladas, tamales o sopas. Ahora les voy a hablar sobre la selección de las piezas. La primer vajilla que tenemos está representando a la fauna que rodeaba en ese entonces a nuestros antepasados. Viene del centro de Veracruz y se originó en la época del preclásico tardío. Cajete de base plana con vertedera se originó en la región Olmeca, en el sur de Veracruz, en la época del preclásico medio. En la región poblano Tlaxcalteca, los alfareros desarrollaron la cerámica policroma y se dio en la época postclásico tardío. El cuenco es una cerámica café que tiene origen en la región de Veracruz y algo muestra es el movimiento de agua o viento. Y se originó en la época del postclásico temprano. La olla de cuerpo globular la utilizaban para la contención de líquidos. Y se originó en el altiplano central en la época del postclásico tardío. El cuenco de barro café asilado probablemente era utilizado para contener alimentos como moles o caldos. Se originó en el altiplano central en la época clásico temprano. El apaxle eran cazuelas altas en las que se consignaban grandes volúmenes de alimentos para ocasiones especiales. Su origen fue en el altiplano central en la época del clásico. La vasija múltiple, si nos damos cuenta, se parece mucho a las actuales salseras que solemos encontrar en algunos establecimientos de comida. Y se originó en la época clásica. La olla de asa de estribo solía contener y verter los líquidos. Y se originó en la época del postclásico tardío. Bueno, para continuar, les voy a hablar sobre la gastronomía social, cultural y ritual de México. Bueno, aquí se nos hace hincapié de que en la época prehispánica, la comida hacía una notoria diferencia entre lo que eran las clases sociales. Se habla de que los tlatoanis, los sacerdotes y los guerreros, bien. En general, todas las personas de una clase social alta eran los que disfrutaban de las mejores comidas, de los mejores manjares que se les pudieran ofrecer. Mientras que, al contrario, a la gente común o a los más iguales, a ellos solo se les necesitaba comer todos los alimentos que les fueran permitido por sus estrictas reglas. Esto también puede hacer referente a que en ese entonces, pues, la comida jugaba un papel muy importante sobre los rituales y el día a día en las sociedades mesoamericanas. Ya que esto nos hacía determinar, por ejemplo, las costumbres locales, las celebraciones o incluso festividades que había en el día a día. Posteriormente, se nos habla de México para el mundo y del mundo para México. Esto es, como se puede ver en la imagen, nos habla de que existen alimentos nativos en el territorio nacional. Y, bueno, obviamente han contribuido a la gran variedad de cocinas que existen en todos los países del mundo. Y que, bueno, nosotros, aunque a veces no lo sepamos, existen muchísimos ingredientes que son originarios o que se dieron a conocer por México. Entre ellos, pues, obviamente están los que ya se mencionaban anteriormente, que serían, por ejemplo, el maíz, el aguacate, el cacao, la calabaza, el chilacayote, el chocolate, el frijol, el huevozón, entre muchísimos otros. Y, bueno, obviamente esto va de la mano con el siguiente tema, que es el estesaje culinario y las comidas de fiesta, en los que también se nos hace hincapié de que estas formaron parte y siguen formando parte de lo que actualmente es la sociedad mexicana. Pues, a lo largo del tiempo, la cocina mexicana, pues, obviamente ha adoptado distintos ingredientes, no solo de su territorio, sino también de otros países. Por ejemplo, no sé, con la llegada de los españoles, posteriormente de las migraciones y de la globalización, se fueron dando poco a poco esta, por decirlo de alguna manera, esta red de ingredientes. Que actualmente conforman lo que es la gran variedad de alimentos y de platillos que tenemos dentro del territorio nacional, como el extranjero. Y, bueno, también como se menciona anteriormente, pues, obviamente la comida jugaba un papel fundamental, que era el calendario de fiestas y comidas mesoamericanas. Y, en este libro se hizo un compendio, por así decirlo, de fiestas que se practicaban en las culturas mesoamericanas y que, de hecho, algunas coinciden mucho con las festividades que se siguen celebrando hoy en día. Un ejemplo de ello es, por decirlo de esta manera, el Año Nuevo Mexica, que, contrario a lo que nosotros conocemos como el Año Nuevo de Diciembre, ellos se celebraron en marzo. Y se le conocía como el Año Nuevo Mexica, que se celebraba en los meses de mayo. Y, más que nada, se le ofrecía a los dioses con una pasta de maíz tostado o también con lo que sea el extranjero de las palomitas. Y, bueno, una que creo que la mayoría conocemos es la Fiesta de los Muertos, en este caso, el día primero y dos de abierro. Pero, en la época mesoamericana, se celebraba en los meses de agosto a septiembre. Y se le conocía como Wey-Ni-Yakal-Hutli. Y, en este caso, les ofrecía a los espíritus, por así decirlo, tamales de Wawutli, los ídodos de Tsukali y el pulque. Como se sabe, es una bebida que es muy importante dentro de la cultura mesoamericana. Y, bueno, siguiendo con la selección de piezas, en este caso, la primera que tenemos es el botellón, que son formas cerámicas domésticas en las que, pues, de estas se derivaron las ollas. Esta pieza perteneció a la Punca de México en un periodo aproximadamente del preclásico medio. Después tenemos la olla, que es de un estilo teotihuacano y también con el cuello curvo divergente. Esta fue encontrada en lo que es el antiplano central y se calcula que es de un periodo clásico temprano. Después tenemos la olla de cuello corto, que a diferencia, pues, de la anterior, esta es con colores oscuros. La forma de decoración es más geométrica, pero sin la, digamos, sin la curvatura que tenía la anterior. Esta es un, se calcula que su origen fue calástico tardío y también del occidente de México. Después tenemos lo que es el vaso. Bueno, esta sabemos que tiene diferentes formas y se asemeja mucho a la cerámica de Cholula. Esta fue encontrada en el centro de Veracruz, que pertenece al postelástico tardío. Bueno, después tenemos lo que es la cerámica doméstica, que, bueno, esta se cree que los alparedos prehispánicos la pulían para que tuviera ese bonito acabado. Y la pieza que se presenta aquí es de origen desconocido, pero es de un periodo postclásico. Después tenemos la olla de barro natural, pues, obviamente, en la parte de la cerámica doméstica de la cultura mesoamericana. Y pertenecía al albicrano central y al clásico temprano. Pues tenemos el botellón de cuerpo globular, que estaba basado en la forma de la calabaza, pues, era muy preciado para las piezas prehispánicas. Esta fue encontrada en la Junta de México y pertenece al preclásico tardío. Posteriormente tenemos el cajete tripoide, que eran soportes almendados, lisos y con una decoración excesiva con módulos geométricos. Esta fue encontrada en el centro de Veracruz y pertenece al clásico tardío. Finalmente tenemos el cajete de base plana, que fue encontrado también en el centro de Veracruz, pertenece al clásico temprano. A continuación voy a hablar sobre los dulces tradicionales. En la prehistoria estos tenían una importancia multipacética, además de proporcionar una fuente concentrada de energía. Eran clave para las comunidades que dependían de la caza y recolección, y también podría desempeñar roles rituales o ceremoniales, fortaleciendo los lazos sociales y culturales dentro de las tribus prehistóricas. Estos dulces no solo satisfacían el paladar, sino que también nutrían la vida comunitaria y los vínculos culturales. Algunos de estos eran el momochili, que se le conocía así a las palomitas de maíz. Estas se caracterizaban por eso, porque tenían la propiedad de estallar como flores y lo asimilaban con el granizo. También está el nekutli, que se designaba así a las mieles, y esta estaba vinculada con la palabra nekutik, que significa cosa dulce. Y lo que es hoy en día también la alegría, este se basaba del uso del huautli o amaranto, y tiene su origen desde la época prehispánica, entre las antiguas culturas, y era considerado como un alimento ritual al que se le atribuían propiedades curativas. A continuación están las bebidas. Estas son algunas de las bebidas tradicionales en varias partes de México, y pues de que vienen preparadas. Las bebidas tradicionales en México en la prehistoria desempeñaron un papel vital tanto en la nutrición como en la cultura. El pulque, que era de los más importantes en ese entonces, que era obtenido de la fermentación del agave, proporcionaba nutrición y energía, además de tener un significado ritual y social en las comunidades prehispánicas. Asimismo, el maíz se fermentaba para crear bebidas como el atole o el pozol, que formaban parte esencial de la dieta y de las tradiciones de la época. Estas bebidas no solo alimentaban el cuerpo, sino que también enriquecen el tejido social y cultural de las civilizaciones precolombinas, sirviendo como símbolos de identidad y unidad comunitaria. Y por último, como ya mencioné, el pulque, este era de las bebidas más importantes, era una bebida sagrada, y pues este también era consumido por las civilizaciones como los aztecas y los toltecas. El pulque estaba asociado con deidades y cerebronias religiosas y también servía como moneda de intercambio y elemento central en festividades y celebraciones comunitarias. Su importancia trascendió lo gastronómico, convirtiéndose en un símbolo de identidad y cohesión social. Después sigue la selección de piezas, que es el metate. Esta es una piedra basáltica porosa, que por lo general es tripodeo de tres soportes. Y como este ejemplo, se acompañaba con la mano o el metlapil. Su origen es desconocido y se originó en la época del clásico. La casoleta, esta es una vasija que servía dentro de las ceremonias rituales. Y no podía faltar para la ambientación a través de la quema del incienso o copal. Para un humo aromático, se originó en el altiplano central en la época del posclásico temprano. Luego está el botellón de cuerpo globular. Este se encuentra decorado por paneles de líneas incisas. Y este probablemente se utilizó para contener líquidos. Se originó en la cuenca de México en la época del preclásico medio. Luego está lo que es el plato, que este pues es una base redonda. Que puede ir con decoración polícroma, negro, rojo y crema para ser servidos. Es de origen maya y se... En la época del posclásico tardío. Luego está el cajete polícromo. Que es de una base plana y borde invertido. Este lo utilizaban para... Pues igual como un plato. Pero pues para poner como los líquidos, las sopas. También su origen es desconocido. Y fue de la época clásico temprano. Este es un ejemplo del cacao. Que pues era un alimento de gran valor para las culturas agrícolas prehispánicas. Y fue del origen en el occidente de México. En la época clásica. Luego está la olla de silueta compuesta. Esta era utilizada para la contención de líquidos o algún tipo de alimento. En la actualidad es una de las formas de cerámica que perdura en la actualidad. Se originó en el altiplano central. En la época clásica temprano. Luego está el molcajete tripode. Que tradicionalmente se asoció al manchamiento de vegetales. Y para crear salsas. Este se originó en la cuenca de México. En la época del postclásico tardío. Y es del tipo azteca 3. Luego está el cucharón. Que es un ejemplar de barro café oscuro. Y este probablemente se utilizaba para verter alimentos o líquidos. Su origen es desconocido. Y es de la época clásico tardío. La cocina en la arqueología. La cocina era rica y variada con un profundo significado cultural y religioso. Muchos alimentos y técnicas culinarias estaban asociados a los mitos, rituales y ceremonias religiosas. Los principales alimentos eran el maíz, el frijol, calabazas y de seguida de ellos le seguían los chiles, el tomate, aguacate, cacao y yuca. Los utensilios incluían una variedad de herramientas diseñadas para preparar, cocinar y servir los alimentos. Varios de ellos eran los instrumentos de molienda. Estos incluían el molcajete y metate y mano de piedra. Los metates y mano de piedra eran losas de piedra plana y rectangular, sobre la cual se molía el maíz. El molcajete era un recipiente de piedra cóncavo utilizado para moler especias o chiles. Las cerámicas para cocer alimentos eran estas unas ollas cóncavas, las vasijas para servir alimentos y las vasijas para servir alimentos calientes. Estas se utilizaban la cuchara y un pocillo. Las vasijas para transportar y beber líquidos. Estas eran alargadas y cóncavas. Los molcajetes para preparar salsas. En su mayoría eran de piedra. Los mercados conocidos como tianguis hoy en día. Los tianguis en ese entonces del náhuatl, tianguitzli. El nombre era por los habitantes del pueblo mesoamericano de México. Estos se llevaban a cabo en las plazas de ciudades importantes, como lo fue Texcoco, Tlaxcala, Xochimilco, Tenochtitlán y Huetzcicinco. Habían personas quienes vigilaban las mercancías y los puestos para ver que los tratos eran injustos. En estas dos se pueden observar los tianguis en ese entonces y hoy en día. El primero es el fragmento de mural pintado por Diego Rivera. Y la segunda foto son los tianguis en la actualidad. Testimonios El dulce de amaranto Según los indígenas, el ciclo del amaranto dura ocho meses. Se va preparando, se limpia y se baila. Después se sacude. Ya que se sacude, lo sacamos y se limpia. Ya limpio, se traslada al comal y después se traslada a la cazuela. Para luego ponerle miel de piloncillo. Ya que está todo listo, listo, tenemos una arena. Y con esta se puede realizar algunas galletas, pan o panqué. La extracción del pulque Según la historia de Suárez Ordóñez, Eulogio tiene 60 años. Quien hace los pulques desde lo básico hasta su finalización. Primero, él nos cuenta que se deja pudrir la piña del maguey. Para luego, ocho días después, se empieza a trabajar. Él recomienda hacerlo en la mañana, ya que en la tarde suele haber frío y no se prepara como debe de ser. A continuación, se muestran algunas imágenes de la extracción del pulque, ya que es desde la planta hasta su extracción y su jugo. La selección de piezas Ollas de doble cuerpo Estas eran elaboradas en barro alisado color café. Su función era para contener líquidos. Su origen era E de México Olla, silueta y cuello alto Se presenta la decoración a base de líneas en espiral color oscuro, como puede ser el negro Su origen es de México Y su época del posclásico tardío, del 200 al 600 Y cajete rojo Pulido sobre café, con base rugosa o presencia de cultura teotihuacana Su origen es del altiplano central Y su época posclásico tardío, 600 a 900 d.C. Cántaro Estos cántaros eran con paredes de acabado pulido Estos probablemente se utilizaban para los líquidos, para almacenarlos o para transportarlos Su origen es desconocido Y su época fue en el posclásico del 900 al 1521 d.C. Los instrumentos de molienda Eran molcajete, tripode de piedra balsática Estos solían tener algunos orificios Su origen se desconoce Molcajete Para que el molcajete cumpliera con su función de machacar los ingredientes Se requirió de un instrumento El cual se llamaría tomolot Su origen también se desconoce Métate Cántaro con paredes de acabado pulido También era muy probable que se utilizaba para guardar líquidos Su origen se desconoce Pero su época fue en el clásico del 200 al 900 d.C. La vajilla doméstica Era un objeto con grandes innovaciones Tiene dos asas verticales laterales Que facilitaban su manipulación Su origen es del antiplano central Época clásico del 200 al 900 d.C. Olla de cuerpo globular y cortocuello Esta requiere una base Para evitar que se cayera Su origen fue del altiplano central Época clásico tardío Del 600 al 900 d.C. Y sería todo de nuestra parte Muchas gracias